y hola qué tal mi gente espero que estén muy bien el día de hoy yo soy xmall77 y sean bienvenidos a la zona x el día de hoy estamos en un capítulo más bueno no en un vídeo más de extinción este modo que ya fue olvidado y que ahorita los zombies en space land son los que están mandando gracias a este pinche infinity wall fader la verdad yo sigo pensando que yo prefiero mi estúpido call of duty ghost 2 que hubiera estado mucho mejor que que infinity wall fader porque por los zombies ya los están sobrevalorando demasiado y el modo extinción era algo diferente a los demás yo digo que pues hubiera estado mejor que hubiera sido extinción 2 porque bueno no hemos llegado al final pero los voy a despoilear y que todo mundo ya tiene que saber no mames quedó en continuación casi tuvo con manos ni pedo bueno gente vamos a elegir el mapa de en el capítulo de la verdad no sé qué estoy diciendo el capítulo anterior terminamos anochecer derrotando al beaver al escorpión gigante y ahora vamos a ir al mayday donde tenemos que estar en el barco y nos ayudaremos a enfrentar con tal crea que vamos a romper del ano y vamos a dejar de la inteligencia para que vean el pedo este del prólogo del capítulo coño no pendejo es éste es éste si es ese mírselo no estábamos esperando usted donde estoy donde no cuando increíble es como asomarse a una ventana un saludo a skinheadgamer bueno gente ya les puse en la cinemática y vamos directamente a mayday extinction vamos let's go aquí en la zona x la verdad no recuerdo muy bien este mapa vamos a ver qué pedo cuántos feis tenemos y derrotemos al boss final de la zona vamos let's go tenemos que cargue este pedo extinción mayday tenemos una bengala oh my god oh my fucking god golpe está lalo puntos de habilidad más salud su objetivo es rescatar a un agente doble escondido en su interior ala armadura ya no es como ok intentamos como siempre gente hace todos los desafíos porque somos unos que hagan un pajatú bastando punto gane como siempre intentamos encontrar rápidamente una llave unas minas a huevo hay un arma no recuerdo bien dónde estaban las cosas aquí aquí es donde ya hay planos muchos planos muchos muchos pero muchos planos sobre dinero y el dinero es dinero prende algo dinero cargador de munición vamos a ver si de acuerdo bien en casi todo el mapa creo que sí más dinero y el dinero es dinero aquí también aparecen nuevos enemigos y no más de acuerdo vamos a ver centex vamos let's go creo que aquí aquí están los planos miren allá hay unas puertas aquí están los planos gente la bengala adhesiva y la bomba casera creo que aquí es donde se implementaron las ray guns porque las ven un ex cambiado ni ya hay varios tipos pues al tanto por favor déjame no tomar más gente y vamos directamente al taladó recoger el taladó primero y a las colmenos destruirlas let's go let's go empezamos como siempre por la primera aquí está mantén la posición al 50 o sea que no más necesitamos una bala aquí está ahí está el 100 let's go ya no necesito de cargar vamos para pegarle vamos 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 activo de las minas digo que las minas no afectan en la posición porque es la mame no afectan a la mina no 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 las afectan nada lanzan la mina muere bastalo nada vamos a ganarlos aquí había encontrado una centex ah aquí está una centex no de puto doble doble no de huevo aquí estoy comenzando a calarlo no hay pedo la colmena 1 no de puto que no se hace que en el carro ya casi está y ah pulero muere que muere que muere que muere oh my god es muy peligroso que quede que quede hay nadie atacando el calalo que cae el calalo de afuera sencillo 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 va para acá chupolin chupolin muéstrate a huevo limpiamos la zona gente estamos que aguas no hombre que es aventor que no le gustas a huey que en macina que mas gente que mas que mas el huevo desecho completado cuando tenemos punto de habilidad decidido como siempre Vamos a dejarle caer los dos puntos Uno al run Y otro Déjame Aquí hay puertas ocultas Porque miren aquí las zonas están muy cortas Vamos directamente a la de allá Siga huevo, ataquemos la siguiente No recuerdo bien si estas también tienen desafíos Ah, estas no tienen desafíos gente Así que estas no se preocupen Estas cueltas nomás son más rápidas Y que afectan al taladro No sé si me den un punto de habilidad, tengo cero Vamos a ver Ok, a ver si esta Ok, tenemos una bengalita No sé por qué coño se activa eso Si nomás salen poquillos No, no dan punto de habilidad gente Que son Cosas muy pequeñas No tienen los planos Ah, aquí es para mejorar, digo para construir Ok, tenemos munición, eso es bueno Vamos a darnos El escudo Aquí tenemos otro munición Digo para construir Ok, tenemos una llave, eso es bueno Gente, no mames, estamos de suerte Vamos a verla Y una LESAD No chingue, estamos rompiendo Kawaii, estamos con todo gente Vamos a ver Que pedo Let's go Motherfuckers Vamos a ver Esta zona Y vamos a esta zona Antes de que sea esto Ok 5 alienígenas Vamos a hacer una bolita Y lanzamos una Vamos a lanzar la bengala Ok, ok No hay nada Asesina, maldito Y por la puta Ok, falta uno Bueno, yo voy por la otra bengala Porque por las bengalas Si las ocupamos gente ¿Dónde coño estaba la bengala? Creo que aquí estaba ¿Se la recogí? Sí, pues sí Aquí que ellos Que esos güeyes Ataquen el talablo Ok, no estaban a la distancia Ok, están destruyendo el talablo Agua, agua, gente Que sufrió completado No se quedó la tanta eléctrica Hicen la estúpida etapa Déjalo Ok, tenemos incontabilidad Ok, vamos a de aquí Unició perfodante A huevo, esto me ayuda Ah, concluíste ese guión Ese parkour, gente Tengo colmado Oh, dejen de hacer parkour Pues de puta Ok, quien más Parkour, quien más Ok, recuerda que tenemos Una LSAT No mames, se me había olvidado Y esta mano Se tarda años en cargar Ok, vamos a ver si la Se edita sin suerte Ok, no mames Ok, aquí pierde, aquí pierde Ok, les digo Vamos a ver si podemos hacer La de Odo Ah, huevo, gente Tenemos Odo Tenemos power Deja de hacer parkour Motherfucker No estamos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, huevo, gente Otro punto más de habilidad Vamos a darle Todo a este Todo al Chaleco Pues vamos a darles un chaleco Vamos a coger el talaldo Vamos a abrir aquí No sé por qué Pues para tener abierto Todo el mapa, gente Para que ustedes lo vean Tenemos todo Está muy bien Debería secar la LSAT No, aún no Estos talaldos son Como estas son puertas Son más rápidas de abrir No hay mucho pedo La tampa esta eléctrica Ya dudó un chingo Espero que Siga dudando así Eso es bueno Ya nomás salen esos aliens Les digo Esos rápidos Y medían puntos de habilidad También Y ya se desactivó la tampa Estaría más con mano Si se ha de coger ¿Qué? Registar Esas cosas son para Construir Bueno, este no Esto me vendrá bien Y... Pues sí, bueno Vamos, gente Let's go Aquí no recuerdo Bien dónde se terminan las zonas Vamos a ver Se que le falta al lado Ok Debería Actuar La tampa eléctrica A ver Ah, este bastardo Me caga Si le falta al lado Que aparezcan gente Que siguen O por su boca Estas plantas Las claves son Fastidiosas Diamantes Deja Ah, este todo Hay cubos planos Aquí A huevo Aún no tenemos Puntos de habilidad Pues sí, bueno Ya nada más Quiero las Venom X Como se ve Gente Tenemos Oh my god No tenemos Activado el veon Antes de Hacer este pedo Vamos a dar La munición Porque prefiero Tener ya la munición Cargada Y esta Mane Cargada Porque si no Pues no mames Esta con Esta se tal Un ching Venga, me da la encargada Ok Ok Todos ready Todos listos Let's go Motherfucker Ok, aquí Mira lo que sale Devota al tentáculo Antes de que la condena Haya sido destruida Es estúpido Tentáculo En la verdad Nunca supe Donde es Su estúpido Punto de vista Ok, de estar Un ching Ok, vamos a subir De nivel Miren Por eso les digo Gente Vamos a dar Una munición Porque este pedo De carga Completamente Ok, ok, ok Antes de que La condena Se destruyra De carga Estúpides No te le estás Tienes que Están los daños Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Maldito tentáculo Tampale que se desactivaba A huevo Punto La verdad Es que nunca supe Cómo coño Se destruye Ese pedo Yo nomás Le disparamos Y nos camara Así yo Cuando Viste Mi nombre Es muy bien Bueno, no Yo nunca fui Conmigo Gente Ven conmigo Por favor Ok Vamos a dar Solo a Maxi De carga De carga No se que le bajen Tantiga vida No hay peda No se eviten Ok, gente Vamos a ver Eh, que opes Toma Mueve Mueve la cama Con antidisturbio Descuido Ok Esto si Los ocupamos Porque siempre Hay que tener Ah, bastante Deja un paso Puto Vale La onda Vital Mueve Ok Vamos 85 Va bien Ahí está La vida De Dios Más dinero Más poder Más Meda Vale Si le puedo Estar A su 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 Bien Lo que sale es el final De la zona A huevo Conferientes Al arsenal Eso es bueno ¿Qué más viene? ¿Qué más viene papás? O autoeliminado Si no recuerdo bien Aquí sale Esa cosa va de nuevo Al fondo Pero me da la sensación De que pronto Estará de vuelta Traten de acceder A esa sala De control Sellada No Bastardo La caer La seguimos teniendo De dada Ok Pequeños Díos De fondo Y Bueno Si Bueno gente Hasta aquí el capítulo De hoy Espero les haya gustado Y si es así Un buen like Me ayudaría mucho Que se suscriban Ponce o no lo están Y bueno Mi parte es todo Yo soy Oxmar717 Y esto es La zona X Aquí El Mayday Nos vemos después Voy It's time to play the game 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 Gracias.